A ver, a ver, a ver ¡Qué gracias, los tacos! ¡Ah, como los tacos! ¡Eh! ¿Quieres nomás? ¿Quieres? ¿Un agujero por favor? ¿Una G? ¿Cómo ves? Está bien ¿Cómo los tacos tienen? A 10 ¿A 10 por un peso? Sí ¿Son los mejores tacos de las pomas, hermano? Sí Él es hermano de David ¿Cómo no sé? De David ¿David qué? David, ¿cómo te pidas? Alvarado 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 Ya no más ¿Sí le sabes hacer tacos? ¿Eh? ¿Sí sabes hacer tacos? A la chingadera, pero ahí está Pero ahí está, ¿eh? ¿Sabes qué? ¡Hola, Dios! Te estoy así ¡Oh! Aquí estamos grabando Mande Mande Es mi cumpleaños Que ya nos vamos Ahí está, me escapo yo No, sí, está bien, compadre ¿Eh? ¡Primo! ¿Cómo estamos? ¿Qué le haces eso? Ah, primo Disculpe, no, no Cree que se la vendé Se cayó sola No, no creo Por mi cumpleaños Por mi cumpleaños Pero tómele No, 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 no No, 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 no Apáguela, primo Ahorita se va No, está apagada Véngase para acá Ahí nos vamos Mande ¿Qué dices, mamá? No me grabé Una foto Ah, de pira Una foto Ok, ya está en la foto Ahí sale, ¿sabes dónde sale la foto? ¿De aquí sale? ¿Cómo le hago? Tú se me sombraron A ver ¿Cómo le hago? Aquí vean la foto En lo blanco En lo blanco Sí, 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 sí Ahí está Eso es Este es un hombre muy querido Para mí Oh, no Es muy bien Ahí está, ahí está Ahí está ¿Ahí está? Sí ¿Es uno? ¿Es uno? Hola, ¿sabes? Gracias por ver el video.